Bien amigos, continuamos aquí en primera hora en esta ecuación. Me imagino que muchos de ustedes en algún momento de sus vidas han pensado en viajar alrededor del mundo. En esta ocasión nos acompaña un joven francés que ha tomado esta decisión y muy en serio porque ha decidido viajar alrededor del mundo en Rai sin pagar un solo centavo en pasaje. Bienvenido, está con nosotros esta mañana Lodévic Hubler, como me dijo un nombre francés bien difícil. Pero Tania Ortega, nuestra compañera, ha preparado un pequeño reportaje y a continuación nos muestra. Hola señora, mi nombre es Lodévic, soy francés. Estoy haciendo vuelta al mundo en Navantón, viniendo a Rai. Y usted tal vez vio en la televisión o en varios diarios del mundo. Y ahora quería ir en la dirección de Managua. ¿Usted va en esta dirección? Sí, pero ¿qué es exactamente lo que estás haciendo? Estoy haciendo vuelta al mundo. Así como lo escuchan, Lodévic es un turista muy especial. Salió de su natal Francia el 1 de enero del 2003 para cumplir un solo sueño. Recorrer más de 60 países en cuatro años sin gastar un solo centavo en el transporte. Entonces salí de mi país, Francia, hace 17 meses. Y después estuve por España, África, Marruecos, Mauritania, a través del Sahara, hasta Senegal. Y después crucé el Atlántico con Velero, hasta Brasil. De Brasil estuve hasta Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo. Y estuve hasta la Antártida, que es el continente blanco. Con poco temor a la delincuencia, llega a las gasolineras. Y ahí es donde selecciona la cara más confiable para continuar su viaje. Buenos días, señor. Buenos días, buenos días. Y hasta ahora, en 17 meses, no tenía un grande problema. Siempre tenía, por ejemplo, una persona que estaba manejando 240 kilómetros, un otro que estaba manejando buracho, un otro que llevó cocaína. Hay siempre cosas así, pero nada de grave, no había asaltados. Entonces, eso es muy bueno. Se preguntarán cómo paga su alimentación y su hospedaje. Pues lo hace contando sus vivencias. El joven de 26 años es periodista y escribe reportajes para diarios franceses. Otro propósito es colaborar con un grupo de niños con cáncer, los que se animan a través de sus anécdotas vía internet. Pues el viajero tiene hasta su propio sitio en la red. Hace 15 días llegó a Nicaragua, donde una vez más, su reto es descubrir la cultura del país. Siempre con la población local, con la gente local. Entonces, por ejemplo, en África, estuve convidado durante 10 días dentro de una familia musulmana, una familia de Mauritania, y podía compartir varias ferias musulmanas y comer con ellos. Por ejemplo, la gente no come con los cubiertos en los platos, la gente come en el piso. Y una vez, por ejemplo, alguien me ofrece un té. Yo tomé el té con la mano izquierda, bebílo con la mano izquierda, y alguien me dijo que fue un falta de respeto porque tengo que beber con la mano derecha. Entonces, son diferencias de culturas que me gustan mucho. Su destino ahora en este continente es recorrer el resto de Centroamérica y Estados Unidos. Difícil será partir hacia su continente de origen. Pero junto a su reducido equipaje, confía en que una avioneta, velero, automóvil, moto o bicicleta pueda dar el ride que tanto necesita. TV Noticias, Tania Ortega. La verdad que es impresionante. A ver, Ludovic, comentaros cómo inició este sueño. Me decías que desde niño mirabas muchos mapas, me comentabas. Sí. Contar un poquito acerca de eso. Primero es un sueño porque cuando tenía 8 o 9 años, cuando fui chiquito, así, estaba siempre mirando mapas del mundo pensando un día iba a hacer un vuelta al mundo. Recuerdo que dije a mi padre, padre, ¿sabes qué? Cuando voy a ser grande, voy a hacer un vuelta al mundo. Entonces fue mi cabeza. Después, cuando tenía 16, 17 años, mi madre fue muy protectora. ¿Sabes cómo son las madres? Puedo llevarte aquí, te puedo llevar allá. Y mi padre siempre dijo, déjalo pedir ride, déjalo ser autosuficiente, responsable, déjalo pedir ride. Bueno, entonces empecé cerca de mi ciudad, de mi región, de Francia, de toda Europa. Y me encantó hacerlo porque es un medio muy, muy bueno para encontrar a la gente local. Porque cuando estamos haciendo así, estamos siempre, podemos encontrar gente culturalmente, socialmente muy diferente. Puedo estar tres horas con un ministro y cinco minutos más tarde, tres horas con cualquier persona. Entonces me encantó hacer así y aprendo mucho. Es una escuela de vida muy buena. Muy buena, aprendo, por ejemplo, la capacidad de adaptación, la tolerancia, la perseverancia. A veces tengo que esperar mucho. Por ejemplo, antes de conseguir un velero para cruzar el Atlántico. Ahí está un mapa del recorrido que piensas hacer alrededor del mundo. Iniciaste en Francia, tal vez nos podés señalar ahí. Sí, entonces salí de mi país, de Francia, hace 17 meses, el primero de enero de 2013. Estuve después por España, Marruecos, Mauritania, traversé el Sahara, viniendo ride, hasta Senegal. De Senegal conseguí un velero hasta Brasil, pero demoré dos meses antes de conseguir. Entonces aquí necesitaba un poquito de perseverancia. ¿Qué haces durante esos dos meses que estás detenido? Es una larga historia, pero primero quise hacerlo con un puente de contenedor y no conseguí con un puente de contenedor. Entonces conseguí con un velero después. Y estuve después de Brasil, de Brasil hasta Ushuaia, que es aquí la ciudad más austral del mundo. Y de Ushuaia yo pensé, wow, no soy tan lejos de la Antártida. Sería bien de ir en Aventón hasta la Antártida, que es el continente blanco aquí. Y aquí está una fotografía impresionante de lo que es la Antártida. Y después conseguí entonces un rompehielo, un grande barco, que me llevó hasta el continente blanco, que es un lugar fabuloso, un lugar de los extremos. Hay temperaturas que puede ser hasta 89, menos 89.2 grados, es el mínimo que había en la tierra. Y entonces fue una experiencia fabulosa de ir hasta allá. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir durante este viaje? El más difícil tal vez es la solitud. A veces estoy un poquito solo, pero me gusta, siempre encontro gente muy diferente y aprendo mucho. Entonces, ¿qué me gusta más? Es que estoy siempre con la población, la gente local. Entonces, por ejemplo, cuando estuve en África, estuve convidado durante 10 días dentro de una familia de Mauritania. Podía comer con ellos con la mano derecha. Sabe que la gente come con la mano derecha porque no hay cubiertos y platos. Y la mano izquierda es para limpiar atrás. Es una diferencia de cultura. Entonces, es siempre muy interesante eso. Y la razón, la manera en que hago así, yo voy en estación de servicio. Entonces, puedo reducir mucho el riesgo. Puedo elegir a la gente. Y, por ejemplo, esta persona, no voy a preguntar a esta persona. Bueno, buenos días, señor. Mi nombre es Ludovic, soy francés. Estoy haciendo un vuelta al mundo en Aventón, pidiendo ride. Y quisiera ir, por ejemplo, en la dirección de Managua. ¿Usted va en esta dirección? Sí, yo voy. Usted podría, por favor, llevarme en esta dirección. Y yo voy de estación de servicio a estación de servicio y quiero hacer un vuelta al mundo así. Entonces, ¿nunca te han asaltado ni te han robado algo? No, porque así puedo reducir mucho el riesgo. Yo tengo, como dije en el reportaje, yo tenía una vez una persona que estaba manejando 240 kilómetros. Un otro que estaba manejando buracho. Un otro que llevo cocaína. Estuve un día en la prisión, en la cárcel en África porque entré dentro del puerto sin papel de autorización. Pero son cosas que pasan, pero nada de importante. Ahí tenemos tu número, tu correo electrónico también para cualquier amigo televidente que tenga la curiosidad de escribirte, preguntarte algo acerca de tus viajes. Los pueden hacer perfectamente. Sería con placer. Y también algo importante de tus viajes es que también está siendo utilizado para cuestiones pedagógicas, me decía. Sí, exactamente. Para mí es importante compartir la aventura. Entonces, tengo mi página web, pero tengo también un proyecto pedagógico. Soy padrino de 30 chicos que tienen cáncer de un hospital en Estrasburgo, en Francia. Y el objetivo es intentar compartir mi aventura con ellos. Entonces, todos los días con internet yo mando e-mail para explicar qué pasa en mi vuelta al mundo. Y los profesores usan mi aventura como un apoyo. Por ejemplo, cuando estoy en Brasil, habla de Brasil. Cuando estoy en Nicaragua, habla de Nicaragua. Lo uso para geografía, para conocer más el mundo. Pero también para historia, matemáticas, calcular distancias, tempos medios. Para dibujar. Cuando estuve, por ejemplo, en el Atlántico, los chicos estaban dibujando veleros. Cuando estuve en la Antártida, los chicos estaban dibujando pingüinos. Para cocinar también. Cuando estuve en Argentina, por ejemplo, yo mandé la receta de dulce de leche, empanadas. Y los chicos pueden hacerlo en Francia. Entonces, el objetivo es de hacer ellos hacer un vuelta al mundo también. Qué bueno, qué interesante. La verdad que estoy impresionada con muchísimas ganas de viajar. Y finalmente me gustaría que le dijeras un mensaje a todos los jóvenes que se están viendo a través de primera hora. Es importante seguir sus sueños. Cuando tenemos sus sueños desde chiquititos, es muy importante seguirlo. Y puedo decir que nunca me arrepentí. Ok, bueno, muchísimas gracias Ludovic por habernos acompañado esta mañana. Te deseamos éxito y suerte en tu recorrido alrededor del mundo. Muchas gracias. Y que no estés ningún centavo en pasaje. Bueno, esperemos que próximamente esa magia venga hasta nuestro país. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Primera Hora. Yo aquí con Ludovic termino de despedirme y esperamos verles mañana a las 6 y 50 en punto. Sin embargo, pueden vernos también en TV Noticias al despertar a partir de las 6 de la mañana. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.